Los guerreros del Santos Laguna por fin consiguieron su sexta estrella, esto al coronarse como campeones del fútbol mexicano. Tras vencer al Toluca en su casa, el equipo no solo se ganó el campeonato, sino también las redes, ya que los conocidos memes no se hicieron esperar. Entre los personajes más destacados se encuentran Jonathan Orozco, Julio Furch y Janini Tavares. Mientras tanto, aquí dejamos con algunos de los mejores. ¡Ahé, áhé, áhé, áhé! ¡Ahé, áhé! Llora corazón, llora! Llora corazón, llora. Llora corazón, llora que en tu lagunero no vuelve más. Llora corazón, llora que en tu lagunero no vuelve más. Ya se va tu lagunero.